Siempre que aterrizo en Buenos Aires, tengo una sensación muy, muy, muy vivida, muy profunda y muy importante de estar exactamente donde me gusta estar, de estar en casa. Vamos a cantar de las 13 canciones del disco 11. Una no la cantaremos porque en Argentina desafortunadamente no hay la menor tradición taurina y es una canción que tiene que ver con mucho lenguaje taurino, se llama De Purísima y Oro y tiene mucho que ver con unas palabras de la guerra española que están absolutamente obsoletas y que no tienen tradición, traducción. Y luego con un par de ellas haremos cambios algunas veces diabólicos. Y el orden no será exacto, pero será casi. 19 días y 40 noches descubrí hace unos meses, porque yo no reviso mis discos, pero descubrí que era un disco muy fundamental y a los músicos y a mí nos ha dado muchas ganas de subirnos al escenario y enseñároslo, a ver si las canciones siguen vivas para oídos vivos o no. Pero no quiero recuperar nada, ni siento la menor nostalgia. El disco es porque creo que es el más intenso que hice nunca y a mí, si alguno adjetivo me gusta para definir una canción es que tenga intensidad, que tenga emoción verdadera. En cuanto a Buenos Aires sí es la mejor de las musas, pero la ciudad, todo lo que corre por la ciudad, no solo las minas o los cafés o los asados o el tango, todo eso junto es una gran musa. De hecho, aparece no solo en las canciones que están directamente dedicadas a Buenos Aires, sino en muchas otras, quien las oiga con atención verá cómo aparecen cosas porteñas. En muchas otras canciones que no tienen que ver con Buenos Aires. Sigo siendo el mismo, pero con 15 años más. Y yo creo que no hay dos discos iguales como no hay dos años iguales. Yo creo que uno crece, uno se complica la vida, uno aprende cosas, uno toma nuevos hábitos, nuevas influencias, nuevos maestros, nuevos amigos, nuevas novias. Todo eso debería aparecer en las canciones nuevas. A mí me gustaría ser Gardel. Y me falta mucho.